En este nuevo vídeo de la serie Desmontando el Racismo vamos a hablar sobre el permiso de residencia y trabajo. Quizás sea el permiso de residencia más complicado de obtener, pero no significa que sea imposible. Entonces vamos a ver qué especialidades tiene. La primera de ellas es que la persona encargada de solicitar este tipo de permisos de residencia no es el propio interesado, es decir, no es el extranjero o extranjera, sino que sería la propia empresa o empleador o empleadora. Los requisitos para solicitar un permiso de residencia y trabajo son no ser ciudadano de un Estado de la Unión Europea, no encontrarse irregularmente en territorio español, carecer de antecedentes penales en España y en sus países anteriores de residencia, no tener prohibida la entrada en España, no encontrarse dentro del plazo de compromiso de no retorno, abonar las tasas por la tramitación de la autorización de residencia y la de trabajo por cuenta ajena, que la situación nacional de empleo permita la contratación. Lo permitirá si se da una serie de requisitos. El primero de ellos es que la ocupación que va a desempeñar el trabajador de la empresa esté incluida en el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura que el Servicio Público de Empleo Estatal, el SEPE, publica cada trimestre. El segundo requisito sería que la Oficina de Extranjería competente considere que no se ha podido cubrir el puesto de trabajo a tenor del certificado que el SEPE emite. Y, por último, que la autorización vaya dirigida a nacionales de Estados con los que España haya suscrito acuerdos internacionales, que estos son Chile y Perú. Es decir, los nacionales de Chile y Perú no tendrían que tener ninguno de los dos requisitos anteriormente comentados. Después habría que presentar un contrato, o un precontrato, mejor dicho, firmado por el empleador y el trabajador, que garantiza al trabajador una actividad continuada durante el periodo de vigencia de la autorización para residir y trabajar. El empleador solicitante deberá estar inscrito en el régimen del sistema de seguridad social. El empleador deberá contar con medios económicos, materiales o personales suficientes. Y, por último, habría que poseer la capacitación y, en su caso, la cualificación profesional legalmente requerida para el ejercicio de la profesión. Los documentos que nos exigirán en el momento de la solicitud son el impreso de la solicitud en el modelo oficial, que es el EX-03, por duplicado, y luego la documentación referida al trabajador, que sería una copia completa del pasaporte, copia de la documentación que acredite poseer la capacitación o cualificación profesional exigida. Además de lo anterior, la empresa o empleador que solicita este permiso en nuestro nombre deberá acreditar una solvencia económica. Bueno, a grosso modo, esos serían los requisitos y la documentación que habría que aportar para los interesados que en un permiso de residencia y trabajo. Lógicamente, cada caso requiere su estudio previo, como ya dije en el vídeo anterior, y volverá a repetir a lo largo de los días, pero no es imposible, como habréis podido ver. Entonces, yo os invito a que, si tenéis cualquier duda, os pongáis en contacto conmigo en la asesoría jurídica, que podéis pedir una cita previa a través de la página web madrid.es barra juventud. Espero que os haya gustado y nos vemos mañana.